Música Me enamoré cuando te vi, dije esa plebe tiene que ser para mi ¿Quién la traerá? me pregunté, porque como una muñequita la miré Mis ojos la miraban con la furia mientras yo me imaginaba hasta besándole los pies Mi mente trabajaba toda prisa, ya me podía hacer la mía y por eso me acerqué ¿Y qué le dijo mi compa? Así me gustan, troncuitas pa' comérmelas a besos Que en la cama terminar hasta los huesos, aunque me voltees la cara quiero faltarte al respeto Así me gustan, amargadas pa' endulzar esta vida Ya seguro no estarás arrepentida, pues no te tengo en mis brazos calientita y desvestida Te prometo que regresarás a casa, bien servida Me enamoré cuando te vi, dije esa plebe tiene que ser para mi ¿Quién la traerá? me pregunté, porque como una muñequita la miré Mis ojos la miraban con la furia mientras yo me imaginaba hasta besándole los pies Mi mente trabajaba toda prisa, ya me unía hacer la mía y por eso me acerqué ¿Y qué le dijo mi compa? Así me gustan, troncuitas pa' comérmelas a besos Que en la cama terminar hasta los huesos, aunque me voltees la cara quiero faltarte al respeto Así me gustan, amargadas pa' endulzar esta vida Te aseguro no estarás arrepentida, cuando te tenga en mis brazos calientita y desvestida Te prometo que regresarás a casa, bien servida